Para el mundo entero y desde la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos, Laboratorios Mayo presenta su acostumbrado programa de música y mensajes de salud. Y ahora queda con ustedes el amigo de todos, nuestro anfitrión y voz oficial del mismo, el señor Pablo Carrillo. Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oiga, buenos días, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Contentos, felices, también nosotros muy contentos, felices de estar con ustedes en un programa más de la serie aquí a través de nuestra red de emisoras. Como siempre, les saludamos, les decimos buenos días a través de XG, La Ranchera de Monterrey, transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México, con 100.000 watts de potencia efectivos en el aire. A través del 1450 del cuadrante de estudiar, transmitiendo desde Chicago, Elena, oiga, les saludamos, les decimos muy buenos días. A través de la 98.3, frecuencia modulada, les saludamos, también transmitiendo desde por acá de Chicago, les decimos buenos días. A través de la ley, en el 1170 del cuadrante de estudiar, oiga, les saludamos, les decimos gracias, gracias, MIG, por estar con nosotros. A través de la única mexicana, en el 100.3, frecuencia modulada, transmitiendo desde Fresno, California, les saludamos, les decimos buenos días. Pablo Carrioso, amigo, les saluda, ojalá y que nos acompañen. Vamos, claro, hasta las seis de la mañana. Así tomar y más tomar, así es mi vida, maldito vicio que no lo puedo arrancar. De día y de noche me la paso en las cantinas, por una ingrata que no la puedo olvidar. Estoy borracho y quiero más que se me sirva, hoy más que nunca quiero darme de licor. Si el vicio arrastreó mi vida y todo por esa indigna que tanto he querido yo. Maldito vicio me están llevando, igual que a ella. Igual que a ella me están llevando a la perdición. Estoy borracho y quiero más que se me sirva, hoy más que nunca quiero darme de licor. Si el vicio arrastreó mi vida y todo por esa indigna que tanto he querido yo. Maldito vicio me están llevando, igual que a ella. Maldito vicio me están llevando, igual que a ella me están llevando a la perdición. Estoy borracho y quiero más que se me sirva, hoy más que nunca quiero darme de licor. Si el vicio arrastreó mi vida y todo por esa indigna que tanto he querido yo. Muy bien, ahí tienen a mi paisano Tony Coronado y esto fue la canción. Es maldito, oiga, maldito vicio. Les saludamos, les decimos muy, pero muy buenos días. Estamos a través del programa internacional de Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, Laboratorios Mayo de México. Bueno, pues entramos en el mes de marzo, ya primero de marzo del 2024, mes de la primavera. Y bueno, pues este mes me trae muy bonitos recuerdos. Hace 54 años, bueno, el 21 de este mes, primeramente Dios cumplimos ya 54 años en este país. Y bueno, pues con bonitos recuerdos, ¿verdad?, de cuando pues entré yo con 20 años en la espalda. Imagínense nada más, 20 años y entré, bueno, pues me vine como estudiante, ¿no? Pero pues los años que han pasado, benditos y adiós. Pero bueno, para celebrar este mes, mes de la primavera, queremos traerles a ustedes, por todo este mes de marzo, un descuento de un 15%. ¿Cómo ven? Un 15% de descuento en todo lo que usted solicite. Aparte, fíjese nada más. Trajimos ya, ya la tenemos con nosotros, una ploma muy bonita, color verde. Verde porque ya en pocos días ya el campo empieza a enverdecer, los árboles empiezan ya a cubrirse a través de hojitas, en fin. Ya viene lo bonito, lo verde, ¿verdad?, de primavera. Esta pluma pues trae ese color muy bonito, viene muy lujosa y muy personalizada de Laboratorios Mayo, sobre todo. Escribe con punto fino, muy bonito, muy bonito. Y también trae en la puntita una goma, ¿verdad?, para que cuando usted quiera escribir un texto en su teléfono, pues no se le van las letras ahí. Este, en lugar de la E, oprime la P, en fin, ya ve cómo pasa todo esto. Para eso, con esta pluma puede escribir exactamente sin tocar las otras, las otras letras, ¿no?, las otras teclitas. Así es que, oiga, pues esto es un regalo que les hacen los Laboratorios Mayo, aparte de que todo este mes tendremos el 15% de descuento. Póngale atención. Mes de marzo, el mes de la primavera. Y los Laboratorios Mayo de México y Laboratorios Mayo de Estados Unidos les ofrecen por todo este mes de marzo el 15% de descuento en todo lo que usted solicite. Lo único que tiene que hacer es hablarnos a nuestros números telefónicos, que su llamada es completamente gratis. Rádica en la República Mexicana, puede llamarnos al 800-0265-789, 800-0265-789. En los Estados Unidos puede marcar el 1-800-545-0999, 1-800-545-0999. Además, recibirá una hermosa pluma personalizada de Laboratorios Mayo, que trae su punto fino para escribir y su goma para mandar textos en su celular. Es completamente gratis. Háblenos el día de hoy. Así es. Bueno, pues aprovecha el 15% de descuento que inicia el día de hoy por todo este mes, este mes de marzo. Por estos montes voló mi primavera, por las industrias del pájaro barriar. Mi primavera, trato de abandonarme, ay, la muy ingrata, se fue y me ha abandonado. Cuando me gusta tu simpatía morena, haré de cuenta que para mí no fue. Si en algún día me encontraré otra joven, ay, para cantarle como a ella le cante. Yo sé que eres como el que sepa más, pero a capricho también se aborrece. Mi primavera, trato de abandonarme, ay, vaya la ingrata que algún día me vendaré. Tengo las aves, cantíferas del monte, para que pasen de mi cantilidad. Tengo las aves, cantíferas del monte, para que pasen de mi cantilidad. Tengo las aves, cantíferas del monte, para que pasen de mi cantilidad. Tengo las aves, cantíferas del monte. Tengo las aves, cantíferas del monte. Tengo las aves, cantíferas del monte, hasta el Elliott. Yo me despido de todas mis parciales, ay, solo me queda la pena y el dolor. Muy bien, ahí tienen a El Mariachi, El Mariachi Tapatío de Don José Marmolejo Y esto fue La Primavera Les saludamos, les decimos buenos días Estamos a través del Programa Internacional de Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Laboratorios Mayo de México Uno de nuestros productos de más venta es Erectus Plus Más de un millón de personas que lo han tomado no se pueden equivocar ¿Es usted una de las personas que padecen de impotencia sexual? Ya sea por la edad, el tabaco, el alcohol o alguna enfermedad como el diabetes No se preocupe porque ya tenemos la solución a su problema Y se llama Erectus Plus Y se lo ofrece Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Con solo una cápsula 45 minutos después de tomarla Le garantizamos 36 horas de erección firmes y duraderas No contiene químicos ni efectos secundarios Es 100% natural Erectus Plus lo pueden tomar personas de 19 a 90 años Que quieran mejorar su potencia sexual Así tengan diabetes, alta presión, colesterol o tiroides Es un producto que se los garantizan los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Erectus Plus lo han tomado actores como Jorge Reynoso Haz de esos momentos íntimos los más duraderos y los más placenteros Yo, Jorge Reynoso, te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso lo han tomado el actor de cine Alfredo Gutiérrez, El Turco Erectus Plus quiere sonreírle nuevamente a la vida 36 horas Es un producto 100% natural Es un producto exclusivo de Los Laboratorios Mayo Erectus Plus se lo recomienda ampliamente Alfredo Gutiérrez, El Turco Tómelo Y además el actor de telenovelas, Flavio Piniche Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un placer poderle recomendar un producto 100% natural de Laboratorios Mayo Erectus Plus, para que usted pase 36 horas de placer O un fin de semana en compañía de su esposa o de su amiga o de su amante inolvidable No falla, es bueno, se lo recomiendo Sea usted una de las miles y miles de personas que se han favorecido con esta maravillosa cápsula que se llama Erectus Plus Solicítela usted el día de hoy, la tenemos en frasco de dos presentaciones de 5 y 10 cápsulas Nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden solicitar Erectus Plus Hablándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y no se olviden que tenemos nuestra página de internet mayolabs.com Y al hacer su compra por este medio recibirá un 25% de descuento Además escuchará los programas de Laboratorios Mayo Pida Erectus Plus el día de hoy Mes de marzo, el mes de la primavera Y los Laboratorios Mayo de México y Laboratorios Mayo de Estados Unidos Les ofrecen por todo este mes de marzo el 15% de descuento en todo lo que usted solicite Lo único que tiene que hacer es hablarnos a nuestros números telefónicos que su llamada es completamente gratis Radica en la República Mexicana puede llamarnos al 800-0265-789 800-0265-789 En los Estados Unidos puede marcar el 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Además recibirá una hermosa pluma personalizada de Laboratorios Mayo Que trae su punto fino para escribir y su coma para mandar textos en su celular Es completamente gratis Háblenos el día de hoy Así es, claro que si pida exige el 15% de descuento y también pida y exija su pluma Ahí se le va a incluir en su pedido que usted nos haga el día de hoy Los teléfonos como siempre a sus órdenes 24 horas radica usted en la República Mexicana Marque el 800-0265-789 En la Unión Americana tenemos el 1-800-545-0999 Que estamos a sus órdenes 24 horas Cuando tú te entregaste a mí Qué bonito Cuando yo a ti, mi vida, de ti Qué bonito Cuando aquel grande amor que sentimos los dos Qué bonito Quién pensaba en dolor Quién pensaba en traición Si todo era bonito Tú te fuiste de mí Y más tarde aprendí Que de ti necesito Que critiquen de mí Porque lloro por ti Pero siento bonito Pero siento bonito Pero siento bonito Cuando aquel grande amor que sentimos los dos Qué bonito Quién pensaba en dolor Quién pensaba en traición Si todo era bonito Cuando aquel grande amor que sentimos los dos Qué bonito Quién pensaba en dolor Quién pensaba en traición Si todo era bonito Muy bien, ahí tienen a Mario Sabcedo Y esto fue la canción Es que bonito La escucharon, claro, a través del programa internacional De Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Laboratorios Mayo de México Ya tenemos en Laboratorios Mayo La deliciosa leche de alfis de mayo 100% natural La leche de alfis de mayo Es excedente para todas aquellas personas Que quieran mantenerse sanas y saludables La leche de alfis de mayo Es un gran remedio para afecciones de los riñones Mantener la salud normal del corazón El hígado y el páncreas La leche de alfis de mayo Tiene propiedades antioxidantes Parecidas a la vitamina C La cual le ayudará a reforzar las defensas de su cuerpo La leche de alfis de mayo Tiene una proteína increíblemente poderosa La cual tiene sus menoácidos estables Lo que induce a una mayor eficiencia alimentaria en su organismo La leche de alfis de mayo Tiene un sabor agradable Y que lleva literalmente la capacidad de adelgazar Y de paso recargar poderosamente Los órganos del cuerpo de enzimas Restituye las funciones del páncreas Lo que constituye un eliminador del diabetes Pídalos hablándonos a los teléfonos Que su llamado son completamente gratis Para nuestros amigos de la Unión Americana Pueden llamarnos al 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden llamar al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y si nos solicita la leche de alfis de mayo en línea Visitándonos en nuestra página de internet MayoLabs.com Recibirá un 25% de descuento Y además escuchará nuestros programas de Laboratorios Mayo Solicite el día de hoy La leche de alfis de mayo La cual la recibe bajo el sello de garantía De los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Mes de marzo El mes de la primavera Y los Laboratorios Mayo de México Y Laboratorios Mayo de Estados Unidos Les ofrecen por todo este mes de marzo El 15% de descuento En todo lo que usted solicite Lo único que tiene que hacer Es hablarnos a nuestros números telefónicos Que su llamada es completamente gratis Radica en la República Mexicana Puede llamarnos al 800-0265-789 800-0265-789 En los Estados Unidos Puede marcar el 1-800-545-09-99 1-800-545-09-99 Además recibirá una hermosa pluma personalizada De Laboratorios Mayo Que trae su punto fino para escribir Y su coma para mandar textos en su celular Es completamente gratis Háblenos el día de hoy Floreciste en mi ser Margarita, Margarita Si hasta el sol te venera Y eso me hace sufrir Princesita del campo Reina del alma mía Preguntar quiero a tus hojas Si me quieres un poquito Y si no me quieres nada Pobrecito ya hay de mí Tengo celos de la noche Que te cubre con su manto Y de Dios que te hizo hermosa Virgencita primorosa Florecita angélica Floreciste en mi ser Margarita, Margarita Si hasta el sol te venera Si hasta el sol te venera Y eso me hace sufrir Princesita del campo Reina del alma mía Preguntar quiero a tus hojas Si me quieres un poquito Y si no me quieres nada Pobrecito ya hay de mí Tengo celos de la noche Que te cubre con su manto Y de Dios que te hizo hermosa Virgencita primorosa Florecita angélica Floreciste en mi ser Margarita, Margarita Si hasta el sol te venera Y eso me hace sufrir Princesita del campo Reina del alma mía Preguntar quiero a tus hojas Si me quieres un poquito Y si no me quieres nada Pobrecito ya hay de mí Las voces de Martín y Malena Y esto fue la canción Es Margarita, Margarita La escucharon claro A través del programa internacional De Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Laboratorios Mayo de México Ya tenemos el jugo desintoxicador Mayo El cual viene súper concentrado Y especial para limpiar el hígado El páncreas y los riñones Las enfermedades del hígado graso No son solo por el alcohol No padecen personas obesas O por algún medicamento Que con el tiempo le dañan el hígado ¿Ha tenido algunos síntomas Como coloración amarillenta En sus ojos o la piel? ¿Tiene dolor o hinchazón En el abdomen? Bueno, déjeme decirle Que usted padece El hígado graso Y para usted tenemos El desintoxicador Mayo Que no solo le limpia el hígado Sino que también el páncreas Y los riñones ¿Cómo podemos ayudar A desintoxicar y limpiar el páncreas? Bueno, los laboratorios Mayo Le recomiendan comer sano Y desintoxicárselo Cuando menos una vez al año ¿Ha notado últimamente Que padece dolor O sensibilidad fuerte en el abdomen? ¿Tiene nausias o latidos rápidos Del corazón? Bueno, déjeme decirle Que su páncreas está muy intoxicado Y para eso le ofrecemos El jugo desintoxicador Mayo Que al tomarlo En poco tiempo verá la diferencia ¿Padece de hinchazón En las piernas Los tobillos o los pies? Bueno, estos son síntomas De que sus riñones No están bien Cuídelos Límpialos Para que tengan Un mejor funcionamiento Y deje de sufrir Todos estos padecimientos El jugo desintoxicador Mayo Se pide Hablándonos a Laboratorios Mayo 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Se pide Al 800-0265-789 800-0265-789 El jugo desintoxicador Mayo Solo le cuesta 39 dólares 95 centavos Más gastos de envío Pídalo El día de hoy Mes de marzo El mes de la primavera Y los Laboratorios Mayo de México Y Laboratorios Mayo de Estados Unidos Les ofrecen por todo este mes de marzo El 15% de descuento En todo lo que usted solicite Lo único que tiene que hacer Es hablarnos a nuestros números telefónicos Que su llamada es completamente gratis Radica en la República Mexicana Puede llamarnos al 800-0265-789 800-0265-789 En los Estados Unidos Puede marcar el 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Además recibirá una hermosa pluma personalizada De Laboratorios Mayo Que trae su punto fino para escribir Y su coma para mandar textos en su celular Es completamente gratis Háblenos el día de hoy Voy a cantar un corrido De un amigo de mi tierra Llamaba a ese Valentín Que fue fusilado y colgado en la sierra Y me quisiera colgar Era una tarde de invierno Cuando por su mala suerte Cayó Valentín En manos del gobierno El capitán le decía ¿Cuál es la gente que manda? Son 800 soldados Que tienen citada La tienda violada El coronel le pregunta ¿Cuál es la gente que guía? Son 800 soldados Que traen la tierra Mariano Mejía Valentín Como era hombre De nada Le dio razón Yo soy de los meros hombres Que han inventado La revolución El general El general le decía Yo te concedo el indulto Pero me vas a decir ¿Cuál es el jurado Y la causa que juro? Antes de llegar al cerro Valentín Quiso llorar Madre mía de Guadalupe Madre mía de Guadalupe Las hermanas Mendoza Y esto fue el corridazo De Valentín de la Sierra Oiga, les saludamos Son 4 y 30 minutos La hora exacta Estamos a través del Programa Internacional De Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Laboratorios Mayo De México Déjeme saludarle Decirle buenos días A quien saludamos En esta mañana Dice por aquí Javier Ordóñez Saludos Don Pablo No nos dice desde dónde Pero le saludamos A quien le decimos Buenos días También Don José Jaro Dice Hola Muy buenos días Señor Carrillo Saludos desde Chicago A ver si puede Complacerme con el Corrido de los Pérez Por favor Todos los días Lo escuchamos Saludos A toda la gente De Colotrán Por allá En el estado De Jalisco Ándale Pues le traemos Como no Claro que sí Le traemos Su corridazo A Benjamín Figueroa Dice Muy buenos días Señor Carrillo ¿Cómo le va? Aquí escuchando Su programación Salud Desde Santa Cruz De Juventino Rosas En el estado De Guanajuato Ángel Dice Ángel Nada más Dice Desde Texas Le saludamos Le decimos Buenos días Bueno pues Salud Hasta por allá Por Texas A Ramón Que hacen Sí Dice Música Maestro Dice por acá Saludos Amigo Pablo Carrillo Le escuchamos Desde el área De las Bahías Acá En California Será en Baja California Sur Le saludamos Le decimos Buenos días Gracias a todos Y cada uno de ustedes En esta mañana Le saludamos Le decimos Pues sobre todo Buenos días ¿Verdad? Déjenme traerles El corridazo El corridazo De los Pérez Pero antes Pues déjenme decirles Que tenemos algo De mucho interés Para usted Y claro Regresamos Ahora los Laboratorios Mayo De México Y Laboratorios Mayo De los Estados Unidos Le ofrecen Nuestro nuevo producto Reforzado Nervio Calms Sí Nervio Calms De Laboratorios Mayo Ahora en su nueva Presentación Líquida Que tomándose 20 gotitas Por la mañana Diluidas en agua O en jugo Y 20 gotitas Antes de acostarse Le ayudarán A mantener Su sistema nervioso Controlado ¿Padece de sensación De nerviosismo Agitación O tensión Pánico O respiración Acelerada Sudoración O le tiemblan Sus manos Debilidad O cansancio Bueno Déjenme decirle Que su sistema nervioso Lo trae muy alterado Y para usted Tenemos Y le recomendamos Que tome Nervio Calms De Laboratorios Mayo Ahora en su nueva Presentación Líquida 100% natural Sin efectos secundarios Nervio Calms De Laboratorios Mayo Le cuesta Solo 44 dólares 95 centavos Más gastos de envío Y se piden Hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 800-0265-789 800-0265-789 Y solicite Nervio Calms De Laboratorios Mayo De Laboratorios Mayo No deje que los nervios 6-800-0265-789 Háblenos El día de hoy Mes de marzo El mes de la primavera Y los Laboratorios Mayo De México Y Laboratorios Mayo De Estados Unidos Les ofrecen Por todo este mes De marzo El 15% De descuento En todo lo que Usted solicite Lo único Que tiene que hacer Es hablarnos A nuestros números Telefónicos Que su llamada Es completamente gratis Radica En la República Mexicana Puede llamarnos Al 800-0265-789 800-0265-789 En los Estados Unidos Puede marcar El 1-800-545-09-99 1-800-545-09-99 Además Recibirá Una hermosa Pluma personalizada De Laboratorios Mayo Que trae Su punto fino Para escribir Y su coma Para mandar Textos en su celular Es completamente Gratis Háblenos El día de hoy Así es Claro que sí Bueno pues Para los que Nos empiezan A sintonizar A estas horas Traemos un especial Del 15% Por todo este mes De marzo El mes De la primavera Aparte Un regalo Muy bonito De nuestra Pluma personalizada Muy bonita De veras Muy lujosa Viene Y es un regalo Que les hacen Los Laboratorios Mayo Así es Que el día de hoy Comuníquense con nosotros Los teléfonos A sus órdenes 24 horas Radica en la República Mexicana Marque el 800-0265-789 En la Unión Americana Tenemos el 1-800-545-09-99 Que estamos a sus órdenes 24 horas El 1911 Les voy a explicar Muy bien Mataron a dos hermanos Y a un primo hermano También El jueves 20 de abril Como a las 3 de la tarde Murió don María No perece En las manos De un cobarde Carreras tan desgraciadas Esas carreras Del cerró Perdieron vida Y caballos Y caballos Y perdieron su dinero Y el don Monico de Luna Fue el que en la mecha Aprendió Y a los primeros balanzos Fue el primero Que corrió Gavino Gavino Pérez Gracias por Dios Y si otro gallo les cantarán Isidro cayó pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús Mariano para el oriente como pintando una cruz Vuela, vuela, palomita, vuela, paloma querida Dile al padre de los Pérez que aquí terminó su vida Muy bien, ahí tiene las voces del dueto América Y esto fue precisamente el corridazo, oiga, el corridazo de los Pérez Les saludamos, les decimos buenos días Déjenme saludarles también en esta mañana A quien saludamos dice, buenos días Quieren mandar un saludo a la familia Arangel De Pueblo Nuevo, Guanajuato, de parte del Güero Que nos sintoniza por acá en Chicago Quieren una canción de La Espadilla Se la traemos, ahorita la buscamos Sí, se la traemos, cómo no, con muchísimo gusto A Juan Eulogio de Nashville, North Carolina También les saludamos, les decimos buenos días José García nos sintoniza en qué parte Esto es en Greenwood, Arkansas A Humberto Mata de Houston, por acá en Texas También les saludamos Y a Juan Morales de San Diego Le decimos buenos días A Ignacio Maldonado de Hueco, Texas Claro que también les saludamos Les decimos muy, pero muy buenos días Déjenme decirles, déjenme platicarles Y decirles que tenemos esto para usted Uno de nuestros productos de más venta es Erectus Plus Más de un millón de personas que lo han tomado No se pueden equivocar ¿Es usted una de las personas que padecen de impotencia sexual? Ya sea por la edad, el tabaco, el alcohol O alguna enfermedad como el diabetes No se preocupe porque ya tenemos la solución a su problema Y se llama Erectus Plus Y se lo ofrece Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Con solo una cápsula 45 minutos después de tomarla Le garantizamos 36 horas de erección Firmes y duraderas No contiene químicos ni efectos secundarios Es 100% natural Erectus Plus lo pueden tomar personas de 19 a 90 años Que quieran mejorar su potencia sexual Así tengan diabetes, alta presión, colesterol o tiroides Es un producto que se los garantizan Los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Erectus Plus lo han tomado actores como Jorge Reynoso Haz de esos momentos íntimos Los más duraderos y los más placenteros Yo, Jorge Reynoso, te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso Lo han tomado el actor de cine Alfredo Gutiérrez, El Turco Erectus Plus quiere sonreírle nuevamente a la vida Y además el actor de telenovelas, Flavio Piniche Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un placer poderle recomendar un producto 100% natural de Laboratorios Mayo Erectus Plus Para que usted pase 36 horas de placer O un fin de semana en compañía de su esposa o de su amiga o de su amante inolvidable No falla, es bueno, se los recomiendo Sea usted una de las miles y miles de personas que se han favorecido Con esta maravillosa cápsula que se llama Erectus Plus Solicítela usted el día de hoy La tenemos en frasco de dos presentaciones de 5 y 10 cápsulas Nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden solicitar Erectus Plus Hablándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y no se olviden que tenemos nuestra página de internet Mayolabs.com Y al hacer su compra por este medio Recibirá un 25% de descuento Además escuchará los programas de Laboratorios Mayo Pida Erectus Plus el día de hoy Les saludan Amparo e Inelda Las Ilguerillas Para decirles Aquí donde canta el gallo Está Laboratorios Mayo Y Mayo se escribe como gallo L-L-O Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo Sinónimo de confianza ¡Muy bien! 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 Para haberte visto al lado de tu mamá, nunca lo hubieras sabido que tu amor era ilusión. Para no haberte tenido, Jesucita, compasión. Con la esperanza que el amor nunca se acaba, con la esperanza de cortarte una rosita. No se me olvida tu nombre, ni tus pasiones de chiquitita, para que sepas que te amo y te tengo voluntad. No se me olvida tu amor. Con la esperanza que el amor nunca se acaba, con la esperanza de cortarte una rosita. No se me olvida tu nombre, ni tus pasiones de chiquitita, para que sepas que te amo y te tengo voluntad. Muy bien, ahí tienen a la espadilla, Mar y Margarita, una canción, húlgame Dios, de por allá de los cuarenta y tantos a los cincuentas. Esto fue Jesucita, una canción que nos solicitara el güero acá de Chicago. Oiga, les saludamos, les decimos muy, pero muy buenos días. Estamos a través del programa internacional de Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, Laboratorios Mayo de México. Déjeme saludarle a Salvador Biurquiz de Chicago, a quien le saludamos en esta mañana. A Hipólito Martínez, de qué partes, de Sabinal, Texas. A Leonel Rodríguez de Osona, Texas, también le saludamos. Y a José Cura de Houston, en Texas. Le decimos muy, pero muy buenos días. Déjeme decirles que tenemos esto para usted. Laboratorios Mayo se complace en presentarles lo más nuevo y eficaz para la mujer. El tratamiento multivitamínico para la mujer es lo más adecuado y mejor para usted que se siente de caída y acabada. Nuestra nueva fórmula se llama Mayo Vigoral, ahora más reforzada, que le vigoriza y le da fuerza a su cuerpo para cumplir con sus quehaceres diarios. Es una fórmula especial de multivitaminas y multiminerales que al tomarlas le combaten los estados de fatiga y agotamiento mental. Además le ayudará a sentirse fuerte y activa con energía y vitalidad. Y recibe dos frascos de 100 tabletas cada uno. Se recomienda para las personas que hacen esfuerzos físicos como deportes, trabajos pesados, donde se necesita una recuperación rápida. Además le ayuda a recuperar los nutrientes esenciales que se pierden en la menstruación y la menopausia. Es excelente para prevenir cualquier defecto de nacimiento cuando hay planes inmediatos de maternidad. Nuestro tratamiento vitamínico ahora con su nuevo nombre, Mayo Vigoral, se le mandará lo más pronto posible si nos llama al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden llamarnos al 0-1-800-0265-789. 0-1-800-0265-789. Sus llamados son completamente gratis. Y si nos ordenan nuestro producto vitamínico Mayo Vigoral a través de nuestra página web mayolabs.com, tendrá un descuento del 25% en cualquiera de nuestros productos. Además, escuche el programa de Laboratorios Mayo a la hora que usted guste a través de nuestra página de internet. Y no se lo olvide pedir el día de hoy las vitaminas Mayo Vigoral para la mujer. Pídalas el día de hoy. Mes de marzo, el mes de la primavera. Y los Laboratorios Mayo de México y Laboratorios Mayo de Estados Unidos les ofrecen por todo este mes de marzo el 15% de descuento en todo lo que usted solicite. Lo único que tiene que hacer es hablarnos a nuestros números telefónicos que su llamada es completamente gratis. Radica en la República Mexicana puede llamarnos al 0-800-0265-789. 0-800-0265-789. En los Estados Unidos puede marcar el 1-800-545-09-99. 1-800-545-09-99. Además, recibirá una hermosa pluma personalizada de Laboratorios Mayo que trae su punto fino para escribir y su coma para mandar textos en su celular. Es completamente gratis. Háblenos el día de hoy. Corazón, yo quisiera que fueras de madera, pero de la mejor, no de cualquiera. Corazón, yo quisiera que fueras de encino y mezquites, que todo resistiera, pero amando tú no finges. que eres de carne de corazón, que eres de carne y corazón, Y por eso te lastimas Sé que sufres con su adiós Y lo malo que no olvidas Eres de carne y por amor Lo das todo hasta la vida No sabes decir que no Por eso te hacen heridas Corazón yo quisiera Que fueras de madera Pero eres como yo Quieres que vuelva Quisiera que fuera de encino y mezquite Que nada te doliera Pero tu latido es triste Eres de carne y por amor Lo das todo hasta la vida No sabes decir que no Por eso te hacen heridas Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Y déjame decirle que a diferencia De otras marcas baratas del cartílago De tiburón El proceso de elaboración De nuestro cartílago de tiburón De laboratorios Mayo Es delicado y minucioso Y en este proceso se mantiene activa la proteína Que es el complemento activo Que destruye los tumores cancerosos En el cartílago de tiburón De laboratorios Mayo Se logra obtener un polvo más fino Que el talco para bebé Logrando así un producto de máxima absorción La cual es ideal para que el cartílago de tiburón De laboratorios Mayo Sea lo mejor, lo más efectivo para su salud Desde el primer momento en que empiece a tomarlo Ordeno hoy mismo El tratamiento del cartílago de tiburón De laboratorios Mayo Háblenos Nuestros teléfonos están a sus órdenes Las 24 horas Para usted que nos sintoniza en la Unión Americana Puede llamarnos al 1-800-545-09999 1-800-545-09999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden llamarnos al 0-1-800-026-5789 0-1-800-026-5789 0-1-800-026-5789 Y si hace su compra en línea Tendrá un descuento del 25% Y al mismo tiempo Escuchará el programa de Laboratorios Mayo Háblenos o visítenos En nuestra página de internet MayoLabs.com Y pida el día de hoy El cartílago de tiburón De laboratorios Mayo El cartílago de tiburón Y me metí a una cantina Para mojar Para mojarme las penas Y así poderte olvidar Pero queriéndote tanto Siempre me lleno de llanto Siempre me lleno de llanto Y no te puedo olvidar Y cuando estoy bien servido Por donde quiera Por donde quiera te miro Y a gritos me oyen llorar Yo ya no tengo remedio Y con este cariño Me van a enterrar Me van a enterrar Yo ya no tengo remedio Y con este cariño Me van a enterrar Que en esta copa vacía Sé que de toda mi vida Sé que de toda mi vida Si no te vuelvo a mirar Y que la gente te diga Que siempre fuiste querida Como no hubo nadie más Y como no me has querido El sentimiento contigo No se me puede acabar Yo ya no tengo remedio Y con este cariño Me van a enterrar Yo ya no tengo remedio Y con este cariño Me van a enterrar La más grande y poderosa En México y Estados Unidos 1050M Por experiencia radiopónica XFG Seguimos innovando La radio en Monterrey Y al pie del cañón La ranchera Dentro y fuera De la República Mexicana Cuauhtémoc 725 Norte Centro Monterrey, Nuevo León, México 100.000 watts De potencia efectivos De costa a costa Y de frontera a frontera, compa La ranchera La ranchera La más completa La ranchera La más completa Hoy no más Que chulada Y sigue siendo La más completa La ranchera La más completa De Núcleo Radio Monterrey Amigos traileros y camioneros Muy buenos días Este es el homenaje Que por su importante labor Les brindamos En el programa internacional De los Laboratorios Mayo Que conduce Pablo Carrillo Aquí donde canta el gallo Escucharán sus canciones favoritas Mientras llegan felizmente A su destino Envíenos sus cartas Solicitando los temas musicales Que más les agraden Hagan de este programa Su alegre copiloto Aquí aceleramos Para que a la velocidad De sus emociones Disfruten De las más bellas canciones Música 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 ¿Qué dirán Las cheras? Ya andale? Pero hasta cuando Dejan sus padres De andarte cuidando Ya andale Cada vez que vengo a verte Siempre me voy tropezando No es que tengo mala suerte O es que me está llovinando Ya andale Pero si vieras Se con mi viajate con mi charco Y me quedan la veras Y andale Pero si cuantos Se con mi charco Y mi hierba floreando Y andale Me dicen que soy un necio porque me ando emborrachando Y a pesar de tus desprecios yo quiero seguir tomando y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale Pero que bellas paso las horas bateando botellas y ándale Muy bien ahí tienen a Pepe Hernández y esto fue la canción es el ándale Oiga les saludamos les decimos muy pero muy buenos días Estamos a través del programa internacional de Laboratorios Mayo de Los Ángeles California Laboratorios Mayo de México Déjeme saludarle decirle buenos días a Luis Venegas de Macamay Texas Por allá nos sintoniza A Donaciano Díaz de Northville Tennessee también le saludamos Miguel Garrizales en Delhi por acá en el estado de Luisiana En Delhi Luisiana A Manuel Velásquez de San Diego California también le saludamos Le decimos buenos días ya aquí en Albino Hernández de Delhi Texas También le saludamos le decimos buenos días Déjeme decirles no se les vaya a olvidar que tenemos El 15% de descuento que hoy inicia verdad Por todo todo este mes de marzo Mes de marzo el mes de la primavera Y los Laboratorios Mayo de México y Laboratorios Mayo de Estados Unidos Les ofrecen por todo este mes de marzo el 15% de descuento en todo lo que usted solicite Lo único que tiene que hacer es hablarnos a nuestros números telefónicos Que su llamada es completamente gratis Radica en la República Mexicana En los Estados Unidos puede marcar el 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Además recibirá una hermosa pluma personalizada de Laboratorios Mayo Que trae su punto fino para escribir Y su coma para mandar textos en su celular Es completamente gratis Háblenos el día de hoy Necesito olvidar para poder vivir No quisiera pensar que todo lo perdí En una llamarada se quemaron nuestras vidas Quedando las pavesas de aquel inmenso amor Y no podré llorar, tampoco he de reír Mejor guardo el silencio porque ha llegado el fin Lo nuestro término cuando acabó el amor Como se va la tarde al ir muriendo el sol Siempre recordaré aquellos ojos verdes Que guardan el color que guardan el color que los trigales tienen A veces yo quisiera reír A veces yo quisiera reír Tal vez me extrañarás Tal vez me extrañarás Tal vez yo soñaré Con esos ojos verdes como mares Siempre recordaré aquellos ojos verdes Que guardan el color que guardan el color que los trigales tienen Que guardan el color que los trigales tienen A veces yo quisiera reír A carcajadas como en la mascarada Porque eso es nuestro amor Pero me voy de aquí Te dejo mi canción Amor, te vas de mí También me voy de aquí También me voy de aquí Lo nuestro terminó Tal vez me extrañarás Tal vez yo soñaré Con esos ojos verdes como mares Uno de nuestros productos de más venta es Erectus Plus Más de un millón de personas que lo han tomado no se pueden equivocar ¿Es usted una de las personas que padecen de impotencia sexual? Ya sea por la edad, el tabaco, el alcohol o alguna enfermedad como el diabetes No se preocupe porque ya tenemos la solución a su problema Y se llama Erectus Plus Y se lo ofrece en Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Con solo una cápsula 45 minutos después de tomarla Le garantizamos 36 horas de erección firmes y duraderas No contiene químicos ni efectos secundarios Es 100% natural Erectus Plus lo pueden tomar personas de 19 a 90 años Que quieran mejorar su potencia sexual Así tengan diabetes, alta presión, colesterol o tiroides Es un producto que se los garantizan los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Erectus Plus lo han tomado actores como Jorge Reynoso Haz de esos momentos íntimos los más duraderos y los más placenteros Yo, Jorge Reynoso, te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso lo han tomado el actor de cine Alfredo Gutiérrez, el turco Erectus Plus quiere sonreírle nuevamente a la vida 36 horas Es un producto 100% natural Es un producto exclusivo de los Laboratorios Mayo Erectus Plus se lo recomienda ampliamente a Alfredo Gutiérrez, el turco Tómelo Y además el actor de telenovelas, Flavio Piniche Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un placer poderle recomendar un producto 100% natural de Laboratorios Mayo Erectus Plus Para que usted pase 36 horas de placer O un fin de semana en compañía de su esposa o de su amiga o de su amante inolvidable No falla, ¿eh? Es bueno, se lo recomiendo Sea usted una de las miles y miles de personas que se han favorecido con esta maravillosa cápsula Que se llama Erectus Plus Solicítela usted el día de hoy La tenemos en frasco de dos presentaciones de 5 y 10 cápsulas Nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden solicitar Erectus Plus Hablándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y no se olviden que tenemos nuestra página de internet mayolabs.com Y al hacer su compra por este medio recibirá un 25% de descuento Además escuchará los programas de Laboratorios Mayo Pida Erectus Plus el día de hoy Mes de marzo, el mes de la primavera Y los Laboratorios Mayo de México y Laboratorios Mayo de Estados Unidos Les ofrecen por todo este mes de marzo el 15% de descuento en todo lo que usted solicite Lo único que tiene que hacer es hablarnos a nuestros números telefónicos Que su llamada es completamente gratis Radica en la República Mexicana puede llamarnos al 800-0265-789 800-0265-789 En los Estados Unidos puede marcar el 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Además recibirá una hermosa pluma personalizada de Laboratorios Mayo Que trae su punto fino para escribir y su goma para mandar textos en su celular Es completamente gratis Háblenos el día de hoy El que tenga muchas ganas de llorar El dolor Que no se aguante Porque nada más llorando se nos calma el sentimiento Y descansa el corazón cuando el dolor se lleva adentro Pero para descansar hay que llorar a grito abierto Por muy hombre que te sientas sin llorar sufres por dentro Ni el dinero ni el orgullo curará lo que uno siente Si al nacer todos lloramos sin saber que hay una muerte Pero para descansar hay que llorar Pero para descansar hay que llorar Pero muy fuerte El que tenga muchas ganas de llorar Que suelte el grito hasta donde esté Que no se aguante el sentimiento Sea por gusto, por placer o por amor Si al fin nacimos pa' llorar Pero con alegría por dentro Por muy hombre que te sientas sin llorar Sufres por dentro Ni el dinero ni el orgullo curará lo que uno siente Si al nacer todos lloramos sin saber que hay una muerte Pero para descansar hay que llorar pero muy fuerte Que el que tenga muchas ganas de llorar Que suelte el grito hasta donde esté Que no se aguante el sentimiento Sea por gusto, por placer o por amor Si al fin nacimos pa' llorar Pero con alegría por dentro Muy bien, ahí tienen a Lalo Mora Y esto es a grito, a grito abierto Las cinco y ya dieciséis minutos La hora exacta Déjeme saludarle, decirle buenos días A quien le saludamos A Enrique Iñiquez de Chicago Le decimos buenos días A Leticia Castro de Palmeo, Florida También le saludamos Le decimos buenos días A Gregorio García de Camerón en Texas También le saludamos A Crescencio Medina Solís en Corny, Texas Y a Cristian Pérez de Aurora, Illinois Oiganle saludamos Le decimos buenos días En todo el país abundan los gordos Mucha comida, mucho desorden Demasiadas calorías, poco ejercicio Y demasiados enfermos del corazón Los productos para adelgazar Y controlar el peso abundan Pero no todos ayudan Ahora los laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Les ofrecen un nuevo producto llamado Linaza del Canadá La linaza del Canadá viene en polvo Y se disuelve en agua tibia Tiene un sabor agradable Y se toma en ayunas Le garantizamos que tomándola todos los días Le quita libras porque se las quita Recuperando la figura perdida Linaza del Canadá Lleva la garantía de satisfacción De Laboratorios Mayo Y se le mandan dos frascos Linaza del Canadá le quita la grasa Y le ayuda a sentirse satisfecho No tiene que comer tanto para quedar a gusto Y si quiere adelgazar más rápido Tómese una segunda dosis antes de acostarse Pida linaza del Canadá Hablándonos al 1-800-545-0999 Y al tomarla Se dará cuenta que nada cuenta como la natural Sin nada artificial que le pueda dañar Y además de quitarle el peso Que otros productos no lo han logrado Linaza del Canadá le reduce el colesterol Y se recomienda para las personas diabéticas Es desinflamante porque contiene algo que se asemeja A la prostaglandina La cual regula la presión y función arterial Para la piel, para el estrés, para el sistema digestivo Problemas sexuales y otros muchos males Linaza del Canadá no debe de faltar en su casa Que su propósito mayor del año Sea el de bajar de peso Con linaza del Canadá logra más que eso Pídala llamándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden llamarnos al 0-1-800-02-65789 0-1-800-02-65789 Que sus llamados son completamente gratis Y no se olviden que tenemos nuestra página de internet MayoLabs.com Y al hacer su compra por este medio Tendrá un 25% de descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa de los Laboratorios Mayo Pidan el día de hoy Linaza del Canadá De Laboratorios Mayo Mes de marzo El mes de la primavera Y los Laboratorios Mayo de México Y Laboratorios Mayo de Estados Unidos Les ofrecen por todo este mes de marzo El 15% de descuento En todo lo que usted solicite Lo único que tiene que hacer Es hablarnos a nuestros números telefónicos Que su llamada es completamente gratis Radio que en la República Mexicana Puede llamarnos al 800-02-65789 800-02-65789 En los Estados Unidos Puede marcar el 1-800-545-0999 1-800-545-0999 1-800-545-0999 que es una ploma muy bonita personalizada de Laboratorios Mayo. Háblenos, estamos a sus órdenes, 24 horas. Está triste el pavorrear, porque han pasado las horas y la barca no llegó. Está llorando en el puerto la novia del pescador, por todo lo que más quieras, dime que sí. Por tu madrecita buena, dime que sí, que me vas a querer tanto, dime que sí, que me vas a querer tanto, como yo te quiero a ti. Música Mañana cuando te alejes, viajera de la ilusión, pero ya perdí contigo, te llevas mi corazón. Música 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 Ojalá que la consiga por ahí. También les saludamos, saludos, bendiciones desde Ciudad Monterrey, Nuevo León. Mis papás se encuentran escuchando desde la localidad de la palizada, municipio de Tampamolón, Corona, San Luis Potosí. También compláscame con un corrido de Chalino Sánchez, el Cabo Saucedo. Saludos, compa Don Pablo Carrillo, mil gracias por su bonito programa, bendiciones a usted y su familia. Ándale, pues muchas gracias, muy amable. Le traemos a Chalino Sánchez, claro que sí, pero antes déjeme decirles que tenemos esto para usted. Ahora los Laboratorios Mayo de Estados Unidos y Laboratorios Mayo de México les ofrecen la vitamina C reforzada y ahora en su nueva presentación líquida, para que al tomarla su cuerpo la reciba y la absorba inmediatamente y así proteger las células contra los daños causados por los radicales libres. El cuerpo necesita la vitamina C para producir colágeno y una proteína necesaria para la cicatrización de las heridas. Al tomar la vitamina C de Laboratorios Mayo le enriquece el sistema inmunológico. La vitamina C de Laboratorios Mayo la recibe en un frasco de 16 onzas y solo le cuesta 29 dólares 95 centavos más gastos de envío. Y se pide a Laboratorios Mayo hablándonos al 1-800-545-0999, 1-800-545-0999. En la República Mexicana puede llamarnos a Laboratorios Mayo de México hablándonos al 1-800-2-657-89, 1-800-2-657-89. Al tomar la vitamina C de Laboratorios Mayo le ayudará a prevenir cataratas, manchas en la piel, relaja los tendones, los ligamentos y los vasos sanguíneos, sana heridas y mantiene el cartílago en los huesos y refuerza las encías evitando que le sangren. Por esta y muchas razones no deje de tomar vitamina C de Laboratorios Mayo. Háblenos 1-800-545-0999, 1-800-545-0999. Para comunicarse a Laboratorios Mayo de México puede hablarnos al 800-2-657-89, 800-2-657-89. Háblenos el día de hoy. Amigos, les habla Poncho Villagómez para invitarlos a que escuchen a Pablo Carrillo con sus Laboratorios Mayo de 3 a 6 de la mañana. Bueno, pues estamos de 4, de 4 a 6 de la mañana para que nos sintonicen todos los días. ¿Qué tenemos? Tenemos la especial, esta especial del 15% para que usted, verdad, la aproveche el día de hoy. La especial de primavera. Mes de marzo, el mes de la primavera. Y los Laboratorios Mayo de México y Laboratorios Mayo de Estados Unidos les ofrecen por todo este mes de marzo el 15% de descuento en todo lo que usted solicite. Lo único que tiene que hacer es hablarnos a nuestros números telefónicos que su llamada es completamente gratis. Radica en la República Mexicana, puede llamarnos al 800-02-657-89, 800-02-657-89. En los Estados Unidos puede marcar el 1-800-545-09-99, 1-800-545-09-99. Además, recibirá una hermosa pluma personalizada de Laboratorios Mayo que trae su punto fino para escribir y su goma para mandar textos en su celular. Es completamente gratis. Háblenos el día de hoy. Así es, claro que sí. Aprovechala usted. Aproveche el 15% y aproveche este regalo que le estamos ofreciendo cortesía de Laboratorios Mayo. Los teléfonos, como siempre a sus órdenes, 24 horas. Radica usted en la República Mexicana. Marque el 800-012-657-89. En la Unión Americana tenemos el 1-800-545-09-99. Señores, voy a cantarles el corrido de un amigo. Nacido en lo de Sauceda, es hombre a Carta Cabal. Nacido en lo de Sauceda, es hombre a Carta Cabal. Nacido en lo de Sauceda, es hombre a Carta Cabal. Honor le hace al uniforme que porta de federal. Trae una 45 con su escudo nacional y un requise cortito pa' defensa personal. Solo trae un compañero que lo cuida a toda hora. Aquel ángel de la guarda, el Gustavo Figueroa. El chompil hace su apodo por delgado y por malora. A pesar de ser tan joven, siempre mira pa' delante. Siempre con mucha cautela, así anda por todas partes. Muchos se han equivocado al pensar que es traficante. El camoza usa de sombra, respetado y muy formal. Como amigo es cosa fina, como enemigo infernal. Se la rifa pecho a pecho a pecho cuando hay bronca personal. Ya están pasando los gritos, se oye el grito de presente. Mientan al cabo Sauceda y pega un paso hacia el frente. Mucho cuidado, traidores, porque sale de repente. Muy bien, ahí tienen a Chalino Sánchez. Y esto fue el corridazo del cabo, el cabo Saucedo. Oiga, finaliza nuestro segmento dedicado a nuestros amigos, los toqueros, camioneros y traileros de la República Mexicana. Y claro, los Estados Unidos. Amables amigos traileros y camioneros, nosotros hasta aquí llegamos. Pero mañana a la misma hora, donde siempre los esperamos, con este su alegre copiloto, el programa internacional de los Laboratorios Mayo. En nombre de nuestro director general y conductor del programa, el señor Pablo Carrillo, les deseamos buenos días y buen viaje. ¿Sabía usted que ya tenemos nuestro catálogo? Pídalo, es completamente gratis. Ya sea que se le mande físicamente o electrónico. Por medio de WhatsApp, Facebook, YouTube, mensaje regular o correo electrónico. Como usted lo prefiera, lo único que tiene que hacer es hablarnos a nuestros teléfonos que están a sus órdenes 24 horas. Radica en la República Mexicana, marca el 800-0265-789. 800-0265-789. En los Estados Unidos, pueden llamarnos a Laboratorios Mayo. 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Y pida su catálogo. Es completamente gratis. Pídalo el día de hoy. Mes de marzo, el mes de la primavera. Y los Laboratorios Mayo de México y Laboratorios Mayo de Estados Unidos les ofrecen por todo este mes de marzo el 15% de descuento en todo lo que usted solicite. Lo único que tiene que hacer es hablarnos a nuestros números telefónicos que su llamada es completamente gratis. Radica en la República Mexicana, puede llamarnos al 800-0265-789. 800-0265-789. En los Estados Unidos, puede marcar el 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Además, recibirá una hermosa pluma personalizada de Laboratorios Mayo que trae su punto fino para escribir y su coma para mandar textos en su celular. Es completamente gratis. Háblenos el día de hoy. 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 Y no te encuentres un borracho como yo Y denle adiós Que te cases con un rico No te castigues Y te cases con un pobre Y denle adiós Que no te salva de cobre Que no te encuentres un borracho como yo Aunque borracho Pero sí supe quererte Este es tu orgullo Ni deseos tendré de verte Y denle adiós Que te toque una suerte Y no te encuentres un borracho como yo Las Gilguerillas, Amparo y Melda, la canción es Busca, Busca Otro Amor. La escucharon claro como siempre aquí a través del Programa Internacional de Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, Laboratorios Mayo de México. Ahora los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California le ofrecen lo más nuevo que hemos agregado a nuestro catálogo. Y estamos hablando de Omega 3. Son tantas las personas que cada vez más buscan métodos para mejorar su calidad de vida. Omega 3 se considera esencial por ser tan importante para su salud y funcionamiento de su organismo. Omega 3 de Laboratorios Mayo actúa como un poderoso antiinflamatorio. Funciona impidiendo la obstrucción de los vasos sanguíneos, el llamado colesterol malo, reduce los triglicéridos y la presión arterial, controla su diabetes, derrames cerebrales, asma, colitis y declinación mental. Omega 3 ha tenido tanto éxito hoy en día, especialmente en las personas de la tercera edad. Omega 3 de Laboratorios Mayo se pide hablándonos al 1-800-545-0999, 1-800-545-0999, en la República Mexicana se pide hablándonos al 0-1-800-0265-789, 0-1-800-0265-789, o bien visitándonos en nuestra página de internet mayolabs.com. Omega 3 de Laboratorios Mayo es elaborado del mejor aceite que se extrae de los peces de aguas profundas, como las sardinas, salmón y bacalao, y las reciben en una presentación de dos fracos de 60 cápsulas cada uno de mil miligramos, y le cuestan 49 dólares 95 centavos más el envío. Háblenos el día de hoy y empiece a tomar Omega 3 de Laboratorios Mayo. Háblenos al 1-800-545-0999, 1-800-545-0999, en la República Mexicana puede llamarnos al 0-1-800-0265-789, 0-1-800-0265-789. Omega 3 de Laboratorios Mayo lo recibe bajo el sello de garantía de Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. Así es, claro que sí, háblenos, háblenos nuestros teléfonos, como siempre a sus órdenes, las 24 horas. Radica en la República Mexicana, marque el 800-0265-789. En la Unión Americana tenemos el 1-800-545-0999, que estamos a sus órdenes las 24 horas. Las cinco letras que forman tu nombre, ya se quedaron en mi pecho aprisionadas. Cada una de ellas me recuerda aquella noche, cuando la lluvia sin clemencia nos mojaba. Música 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 Cerré mis ojos esperando que tu imagen Dentro de mi alma se quedara bien grabada Como le haré, como le haré, como le haré Para vivir eternamente entre tus brazos Porque el cariño que esa noche me entregaste Me está partiendo el corazón en mil pedazos Las cinco letras que forman tu nombre Las tengo escritas con cachitos de oro Esa es la inmensa fortuna que tengo Tu gran cariño me dio ese tesoro Como le haré, como le haré, como le haré Para vivir eternamente entre tus brazos Porque el cariño que esa noche me entregaste Me está partiendo el corazón en mil pedazos Cuando el hombre o la mujer empiezan a fallar Uno al otro se empieza a culpar Y yo le pregunto a usted, señor ¿Desde cuándo no toma un buen tónico? Como las vitaminas vitamayo Ya lo ve La culpa la tiene usted Que se ha descuidado Y no ha tomado unas buenas vitaminas Como las vitaminas vitamayo Que en cada tableta encierran Lo máximo en potencia Para el buen funcionamiento del organismo Las vitaminas vitamayo traen La vitamina A, vitamina B, C, D, E y vitamina K Y todas estas vitaminas vienen reforzadas Con la vitamina B6 y la vitamina B12 Que todas juntas le vigorizan Y le dan mucha energía para rendir más En los trabajos cotidianos Las vitaminas vitamayo traen 100 tabletas cada frasco Y recibe dos, o sea, 200 oportunidades Que le darán a su cuerpo La oportunidad de recuperar su energía Y su entusiasmo En su trabajo y en su hogar Los dos frascos le mandan por solo 44 dólares 95 centavos Mastax y envío Vitaminas vitamayo Vitaminas vitamayo Es un producto de los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Laboratorios Mayo de México Haga su pedido hoy mismo Hablándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede llamarnos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y pida Vitamayo el día de hoy Mes de marzo El mes de la primavera Y los Laboratorios Mayo de México Y Laboratorios Mayo de Estados Unidos Les ofrecen por todo este mes de marzo El 15% de descuento En todo lo que usted solicite Lo único que tiene que hacer Es hablarnos a nuestros números telefónicos Que su llamada es completamente gratis Radica en la República Mexicana Puede llamarnos al 800-0265-789 800-0265-789 En los Estados Unidos Puede marcar el 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Además recibirá una hermosa pluma personalizada De Laboratorios Mayo Que trae su punto fino para escribir Y su coma para mandar textos en su celular Es completamente gratis Háblenos el día de hoy Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Ramón Ayala Para decirles Aquí donde canta el gallo A Laboratorios Mayo Y Laboratorios Mayo se escribe como gallo L-L-O Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo Sinónimo de confianza Nadie sabe cuánto tiempo Traía cargando amarguras Como recuerdo a mi viejo Y sus tantas aventuras Se le volvieron los años En su rostro En su rostro Una mabeca Y transformó su sonrisa Tan solo por una mueca Si encuentras Si encuentras en tu camino A un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezos Su nombre voy pronunciando Por señas Por señas Tiene ojos tristes En su rostro En su rostro Fue pobre Fue pobre Fue pobre allá por su infancia Tuvo un poco de ignorancia En su rostro Pero la logró vencer En su rostro En su rostro En su rostro Incrementa Incrementa las defensas A lo natural Y promueve la estructura Celular del cuerpo Controla en forma natural Los niveles de colesterol Cédrico Y reduce la aparición De líneas finas Y promueve el funcionamiento Del hígado y riñón Y embellece la piel La moringa Que le ofrecen Los laboratorios mayos Está formulada Con los estándares De calidad Y cosechada en la India Con los climas adecuados Para su efectividad La moringa De la India Que le ofrecen Los laboratorios mayos La reciben En dos frascos De 60 cápsulas Cada uno De 500 miligramos La moringa De laboratorios mayos Al tomarla Le brinda una buena digestión Actúa como antioxidante Le proporciona Un sistema circulatorio Saludable Y es un desinflamatorio Que le produce Al tomarla Una sensación De bienestar general La moringa de la India Se pide hablándonos Al 1-800-545-09999 1-800-545-09999 En la república mexicana Puede marcar El 0-1-800-02-65789 0-1-800-02-65789 O bien visitándonos En nuestra página de internet Mayolabs.com Donde escuchará el programa De laboratorios mayos La moringa De la India La recibe bajo el sello De garantía De los laboratorios mayos De los ángeles California Mes de marzo El mes de la primavera Y los laboratorios mayos De México Y laboratorios mayos De Estados Unidos Les ofrecen por todo Este mes de marzo El 15% de descuento En todo lo que usted solicite Lo único que tiene que hacer Es hablarnos A nuestros números telefónicos Que su llamada Es completamente gratis Radica en la república mexicana Puede llamarnos Al 800-02-65789 800-02-65789 En los Estados Unidos Puede marcar El 1-800-545-09-99 1-800-545-09-99 Además recibirá Una hermosa pluma personalizada De laboratorios mayos Que trae su punto fino Para escribir Y su coma Para mandar textos En su celular Es completamente gratis Háblenos el día de hoy Así es Claro que se aprovecha Este 15% de descuento Que le estamos ofreciendo Además También pida Exija su regalito Que es una pluma Muy bonita Personalizada De Laboratorios Mayo Los teléfonos Como siempre A sus órdenes 24 horas Radica usted En la república mexicana Marque el 800-02-65789 En la unión americana Tenemos el 1-800-545-09-99 Que estamos a sus órdenes 24 horas Como la tarde Se vuelve triste Cuando se apaga La luz del sol Así mi dicha De gris se viste Porque la luz De mi cariño Se apagó Como las aves Alzan su vuelo Cuando el invierno Se acerca ya Así su vida Se fue a otro cielo Y en mi la pena De su abandono No olvido yo Me convencí De que su amor Ya no era mío Otra ilusión Otra ilusión La hizo olvidarse De mis besos Y preferí Mejor dejar Que se marchara No quise hacer De mi cariño Su prisión Sé que la tarde Paciente espera A que regresa De nuevo el sol También las aves En primavera Vuelven al nido Pero ella nunca Jamás volvió Me convencí Me convencí De que su amor Ya no era mío Otra ilusión La hizo olvidarse De mis besos Y preferí Mejor dejar Que se marchara No quise hacer De mi cariño Su prisión Los alegres Siempre alegres De Terán Y esto fue La canción Es como la tarde Oiga Les saludamos Les decimos Muy pero muy buenos días Estamos a través Del programa internacional De Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Laboratorios Mayo De México Sabía usted Que ya tenemos Nuestro catálogo Pídalo Es completamente gratis Ya sea que se le mande Físicamente O electrónico Por medio de Whatsapp Facebook Youtube Mensaje regular O correo electrónico Como usted lo prefiera Lo único que tiene que hacer Es hablarnos A nuestros teléfonos Que están a sus órdenes 24 horas Radica en la República Mexicana Marca el 800-0265-789 800-0265-789 En los Estados Unidos Pueden llamarnos A Laboratorios Mayo 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y pida su catálogo Es completamente gratis Pídalo el día de hoy Mes de Marzo El mes de la Primavera Y los Laboratorios Mayo de México Y Laboratorios Mayo de Estados Unidos Les ofrecen por todo este mes de marzo El 15% de descuento En todo lo que usted solicite Lo único que tiene que hacer Es hablarnos A nuestros números telefónicos Que su llamada Es completamente gratis Radica en la República Mexicana Puede llamarnos Al 800-0265-789 800-0265-789 En los Estados Unidos Puede marcar El 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Además recibirá Una hermosa pluma personalizada De Laboratorios Mayo Que trae su punto fino Para escribir Y su coma Para mandar textos En su celular Es completamente gratis Háblenos el día de hoy Así es Claro que sí Bueno pues aprovecha Este 15% Que le estamos ofreciendo El día de hoy Bueno por todo el mes Todo el mes de marzo Los teléfonos Están a sus órdenes 24 horas Para que nos hablen Háblenos el día de hoy Ya nos vamos La invitación Claro Para que el día de mañana Nos acompañen En un programa Más de la serie Aquí a través De nuestra red de emisoras Como siempre Su servidor Y amigo Pablo Carrió Les dice Gracias Hasta mañana Y que Dios me les bendiga Más de la serie 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 ¡Gracias!